Tlaxcala está creciendo. Somos uno de los estados que crecen en México. Los últimos números del Inegi nos dieron un crecimiento de 4.1%. Es un crecimiento importante. De hecho, tenemos el mayor número de empleos formales que hayamos tenido en la historia. La inversión en los últimos tres años ha sido de más de 1.300 millones de dólares. Tenemos que seguir creciendo. Y Tlaxcala tiene todos los elementos para hacerlo. En este gobierno hemos podido reducir la pobreza. De hecho, fuimos el tercer estado que más pobreza pudo reducir en el país en los últimos dos años. La pobreza extrema también se ha reducido, casi a la mitad. Y queremos reducirla aún más. Con el programa estatal Súperate, que seamos el estado que más pobreza extrema haya podido reducir en México. Tenemos finanzas sanas. Somos el único estado que no tiene deuda en el país y vamos a continuar así. Con deuda cero, seguimos teniendo inversión pública importante. Estamos construyendo la carretera Tlaxcala-Pisaco, el nuevo hospital general de Tlaxcala, incluso remodelando el estadio Tlahuicole. Pusimos en marcha nuestro sistema estatal de becas. Es el más grande que hayamos tenido en nuestra historia. Y está basado en el reconocimiento al mérito y al desempeño académico de nuestros estudiantes. Algunos de ellos, en este momento, cursan sus estudios en China y otros seminarios en Estados Unidos. Tenemos todos los elementos para que Tlaxcala se distinga, no solamente en la región, sino también en el país. Y estar orgullosos de ser tlaxcaltecas. Así como nuestros ancestros estuvieron orgullosos hace 500 años de ser tlaxcaltecas, nosotros podemos estarlo de nuestro presente y de los años por venir. Hoy, como hace 500 años, estamos muy orgullosos de ser tlaxcaltecas. Marco Mena, tercer informe de gobierno. Construir y crecer juntos.